Yo no creo en amigos, yo no creo en pana, son dos traicioneros No te ven en la mala, solo es la buena cuando hay dinero No confío ni en mi sombra, si te doy la espalda es porque yo quiero Tú no eres real, solo porque me digas que eres sincero Yo no creo en amigos, yo no creo en pana, son dos traicioneros No te ven en la mala, solo es la buena cuando hay dinero No confío ni en mi sombra, si te doy la espalda es porque yo quiero Tú no eres real, solo porque me digas que eres sincero Por personas como ustedes quiero vivir en el desierto Pa' no tener que cuidarme de enemigos encubiertos Si tú fueras mi vecino, duermo con los ojos abiertos Pues si tú te me abalanzas, quedo uno de los dos muertos Tú vienes de Tommy Jerry, ya yo me suelto esos cuentos Que son fieles, que son puros, que siempre paran contentos Pero yo nunca confío, fallaron el primer intento Doble cara, no sonrías si estás muriendo por dentro Mira esto, mira esto Fatulo uno lo quiere un troll Pero nosotros no estamos diciendo Fatulo Music ya Porque cuando uno ensambló Fatulo Music Aparecieron 500 en sí, que era un Fatulo Music ¿Qué pasa? Porque uno no más tiene que decir Pica Pollo Record Y ya de una vez todo el mundo Pica Pollo Record Hablar por estos activos Esa gente uno se la llevó con un propósito O con el menor del party fue Oye, esa gente uno se la llevó con un propósito De uno poner movimiento como debe de ser Pero mucha gente no decía a nosotros Que eso no eran los personajes Porque en realidad había unos menores nuevos Que eran los que estaban, que no es con Torra Los menores nuevos Nosotros no nos llevamos ningún personaje Dime cuál de esa gente Dime que quede algo Dime que quede algo Lo que pasa es que en Nueva York también se usa mucho la guarematada Y la bucadera de sonido A mí ninguna de esa gente Dime que en Nueva York no pueden venir Dime que con con Torra Nueva York por el mundo vive alquilado Yo tengo lo mío Ninguno de esos guarematicos que hacían coro conmigo Oye, ninguno de esos guarematicos Dime que hacían coro conmigo Dime que que se yo que Dime que va a ir a Nueva York Que se yo que Dime que lo de ahí Ustedes no van a sonar Oye, es tan tal Que nosotros, la nueva generación de la música urbana Nosotros Porque los merengueros son urbanos Pero de 1970 Y los bachateros también Porque urbano es todo lo que está en la ciudad Son una urbana y zona rural Urbano tiene que ver con ciudad ¿Me entiendes? Para los que están oscuros Porque también hay un truco analfabeto en la música Y que cronista opinando Sin saber dónde viene la vaina Diciéndole a los raperos reguetoneros también Hay un índice de analfabetismo Que empieza por los mismos Por los mismos discos profesionales de la arte aquí Una pregunta Oye Los cronistas tienen que darme luz a mí De qué escuela se graduan Comunicación social Enseñen los títulos ¿Qué pasa? Y ustedes lo que están guillados hablando Mierda y no conocen la gente ni nada ¿Tú consideras que ellos no tienen conocimiento De lo que están haciendo? Tres o cuatro Cinco o seis por ahí De ahí no pasan Pero esos son ellos Esa cantidad de ellos Son sello siete No son todas las manzanas podridas en su gremio ¿Qué pasa? Diez o doce puede ser que tengan flor Una pregunta personal de ti a mí ¿Qué estuviste mal en los Casandra? Yo te la voy a poner más cómoda Yo tengo como cinco años que no veo los Casandra Yo no veo televisión, mi hermano Y yo tengo tiempo para eso Dije que para sentarme de cabo unos premios Oye De eso es de entretener la olla que tiene la población Ya Porque oye que lo que pasa Nosotros le cambiamos el sistema al faranduleo Nosotros somos los únicos artistas asequibles Así que nos ven en todos los lados Y nos llegan y nos ven atando Y nos llegan viviendo la vida cotidiana Los artistas la vida entera Los que le han querido la cotorra a uno De que no cagan Y de que no sufren Y de que no lloran Los artistas son igual que uno Tú no ves estos artistas atando Tú no ves estos artistas atando Manito, los artistas quieren vivir Dicen una burbuja con un trozo de vaina alquilada Y vaina preta Fai, 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 fai Entre nosotros, entre nosotros De los artistas urbanos Bueno, hay que después de venir Uno se ha buscado y la gente lo ha visto Uno ha tenido bicicleta y vaina Déjame curarme contigo Déjame curarme contigo De los urbanos urbanos Rapero Que tú has visto explotando Cuánto en la calle ¿Cuáles son? Yo te he visto a ti a Omega Ya, qué mal Altito soy Yo creo que lo he visto Viviéndose par de chivas Más nadie Yo siempre estoy en la calle Los raperos que te estoy hablando No, no Porque los raperos no tienen cuartos A nivel todavía Para poderse ver una botella Ninguno Coño, qué maldita baila Fai, es que hay demasiada gente Que no canta ni nada Que tienen más cuartos que uno Es lo personal ¿Tú no estás llegando? Te guau, no, no Hay una cuestión de artista ¿Tú no hay personas que no son artista ni nada Que tienen más cuartos que uno? Te guau, te guau, te guau, una luz El ranzo apogeo El ranzo apogeo De lo que yo he visto Que están viendo un par de pesos Que están arañando Villanosan Que vino de la nada El zapito Está arañando Está mangando su par de mil pesos Gracias a Dios, tú le llegas Black Pony Yo lo he visto mangando Aparte de todo Black Pony Ha hecho su par de party A nivel de vaina Ha cobrado su par de pesos Se de party Todo el mundo ha hecho party No Se ha gustado No Ha mangado su par de pesos De lo que no han cobrado Yo no me he dado cuenta Tú le llegas Óyeme a mí Porque no he oído No he oído Óyeme a mí Ahora lo que yo te voy a decir Dime Dámelo Oye, de aquel lado Pensato del patio Esos tigres Oye Están mangando Oye, te guau de una luz Te guau de una luz bacana Para que esté claro Oye la luz bacana Que te guau de dar Dime Uno no tiene nada En contra de nadie Ojalá todo el mundo se busque Uno simplemente Uno simplemente Lo que ha cambiado El flow de la vaina ¿A qué nivel uno ha cambiado El flow de la vaina? De que uno vivía en la mina Y de repente Ahora uno se le ¿Vale ahora mismo? De repente Ahora uno se le ha puesto De repente Ahora uno se le ha puesto En China Te voy a poner cómoda Mi guerra No es que con rapero Mi guerra Con medios de comunicación Con cronita de arte Y vaina así La guerra mía ¿Pero por qué no te apoyan Lo de la rama tuya? Con miedo Porque tienes miedo Porque tienes miedo No porque es que no El rapero no tiene miedo No porque yo no dejo Tampoco que todo el mundo Me apoye Hay que tener flow Para apoyarme a mí La más para apoyarme a mí Hay que tener flow Yo he decidido Yo digo No usted no me puede apoyar Porque van a pensar Que yo soy como usted Yo no soy como usted Por eso yo no quiero Un fanático chuipe No quiero fanático Para la salud No quiero un fanático chuipe Porque después la gente va a decir Este es de lo que sigue El rap Mire che chicle No queremos Ok 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 Vamos al gran Rubén la flecha Y voy a llamar a mí Un compromiso fuerte Invitan a todo el mundo Lo Cassandra Menos el lápiz En la participación Hasta los pepe No proteten Cuando lo Cassandra lo deja afuera No proteten Nadie me oyó hablando de eso ¿Por qué? No me interesa hablar de eso Si ellos creen que yo no capo ahí No que pues ya Ahora el público sabe Que yo no capo no Que yo reboso Ahí Problema de ellos Se habla en ellos No me interesa eso Yo no sé que yo vivo de la música Y yo apoyo a Croalte Y apoyo a quien sea Todo lo que está bien Yo lo apoyo Más lo bien Yo lo que vivo de la música Y ya Más alta que me quieren hacer daño a mí Más alta que me quieren hacer daño a mí Más alta que me quieren hacer daño a mí Oye este va a dar la verdadera luz Tú le estás llegando Para que tú te creas Está oscuro a los foques Eso no No, no, toma Yo te voy a dar la verdadera luz Tiene el pedazo Que oye Yo te voy a dar la verdadera luz Ya para que tú Ya A mí no me hable de nadie de aquí Ni que de los medios y vainas Ellos no tienen flow Oh Ya Pues tú no tienes Las mujeres que yo me daba Por ahí Por esos países Las mujeres que yo me daba Pueden trabajar en televisión aquí Irán para Cualquier guaremata que tú ve por ahí Dique rodando en la calle de Europa Barcelona Estados Unidos Aquí son emenadivas Tú dices que las mujeres de aquí no están Las mujeres de aquí son las que están Son las que están más buenas Pero de televisión Pero que los medios de comunicación aquí son charros Otro de fea Vi En la calle hay mujeres mami chulas Así que están mejor que pilas de televisión de aquí También Aparte que las de televisión de aquí son rejuego Como así Rejuego Estamos locos Exacto Pero tú sabes Al nivel ya de que vaina funcionario Vaina pelotero Rejuego 15 y 20 tigre dando Ajá Apechado Pero que oye que lo que pasa Este es el país que nos tocó vivir Y esto es lo que nos toca a nosotros Y como te explico Nosotros tratamos Ahora Este es para la gente Yo voy a ver El 2007 Al 2009 Fueron los años de menos Mediocridad musical aquí Porque nosotros implementamos El flow fue de los Estados Unidos Yo voy a ver Yo voy a ver Que vamos a hacer nosotros Nosotros hicimos la música Por excelencia de los prietos Hip hop Lo que oye Barack Obama El presidente de los Estados Unidos Esto fue lo que nosotros implementamos aquí Hip hop Hip hop en español De que vinieron un par de guarematas Que eran fanáticos de uno Adi que di que tiro la pelota para arriba La tiro para abajo La tiro para adelante La tiro para atrás Y se peguen Ya eso es el problema Del criterio de la música Que le gusta al dominicano No pueden venir a nivel de indio El dominio No, no pueden venir a ese nivel Porque yo estoy demasiado avanzado Más bro Yo estoy demasiado avanzado ¿Voy a Nueva York? Oye Yo no soy títaro Ni que del comercio blanco Ni que de la alta sociedad Ni que de la alta sociedad ¿Y qué lo haces en Nueva York? Oye ¿Dónde entran Ni que los verdugos? Oye Yo soy proamericanista Si tú no eres Yo soy proamericanista Pero he ido a un mayor par de veces Y no me he quedado He venido Nunca me he quedado De que dictarle Si una pregunta es la que Oye Oye Porque uno es altita Y tiene flow Y confía en su trabajo Ahora el que máquina Coño Que si vuelvo No me la van a dar Se tiene que quedar Palabra no habido Se tiene que quedar Ahí lo que se vuelve No te la van a dar Porque tú no eres de nada Si vuelve No te la van a dar Y tú no sabes Quédate por ahí Porque si vuelve No te la van a dar Y ya Y usted va a concentrar O así Si vuelvo No me la van a dar Y ya Óyeme Tú dices Que tú no eres Que si yo quede Los blancos ¿Qué tú buscas en Nueva York? Mi hermano Yo estoy hablando De la sociedad dominicana La sociedad dominicana La controlan los blancos Mi hermano La sociedad dominicana Nosotros lo que somos Lo vamos a reír Tú ves estos chamaquitos Estos chamaquitos Le convienen al comercio Porque tú agarras Y agarras Y los metes a toditos 17 gente A mil pesos cada uno Y tú tienes 17 mil Y le va a dar un par Y dice que es durísimo A la gente No es como una Hay que buscarme 60 Para verme Y ahí hay Con aceite ¿Tú no lo tienes? Tú no me ves Con aceite Oye yo tengo Mi clan de tígeres Reclutado Bacanísimo El batallón Que a cada uno De que tú le das oído Tú le llegas Que son cotorra bacana Y que tienen flow Pero uno está persiguiendo Algo en grande Porque yo no estoy De que traje un picapollo Hablame ahora Ni que traje De que presentarme De que en todos los villancitos Del país Yo no estoy a través De eso mi hermano Yo estoy a traer De una proyección internacional O sea que tú no canta en un dream Yo te canto Hasta bajo el agua Por mi cuarto Mi hermano ¿Pero qué es lo que tú Me estás hablando a mí? Pero lo que yo voy a llevar No es lo mismo Que van a llevar Cualquier guaremata de eso Cuando yo salgo De un repertorio Que yo meto Manito De 15 16 temas pegados Pegados Legendarios Que se van a quedar ahí Que no hay que hubo Va a seguir Yo te la voy a poner cómoda Diario sale Yo te la voy a poner cómoda Yo te la voy a poner cómoda Oye que simple soy yo Salió Pepe Estoy en Nueva York De que veo al morenito ¿Cómo que se llama? El Crow El Crow El Crow El Triple Flow Digo es de los míos Ahí yo vivo para el Chuché Y que tu maldita madre Óyeme a mí Óyeme a mí Olvídate de eso De eso De los embusó Yo nomás conozco a los Pepe Óyeme a mí 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 El Crow Ese Está frío De lo mío El Crow El Crow No porque el Crow es bacano Oye porque frequea Y se ve sexy Estamos en Nueva York Curándonos nosotros Estaba nevando Estamos viendo un video Que han subido De que así se pone en la calle De Santo Domingo Cuando suena Pepe No hemos visto nada De Pepe todavía Ya Digo yo Eso se va a meter Eso se va a meter Se metió Se metió De mala manera ¿Qué pasa? Yo no soy partícipe De los Pepe Pero del Crow Sí El Crow Tiene flow Es como en la época De que de la pijo Al que daba No te era yo Y por qué ¿Por qué tú crees que no se han podido Ok Los Pepe fue a Nueva York ¿Por qué los otros no pueden ir? Están fichados Oye bien Ahora lo que te voy a decir Yo también estoy fichado Pero vamos a hacer Y a los Pepe A los Pepe Están fichados también Pero yo te voy a hacer el cuento A ti Del London Bowsero Ellos tienen que cantar un año entero Y después Cantamos este año Flap Mira yo me busqué este año entero Me busqué 60 Me busqué 60 Este año entero Flap ¿Cómo tú te sentiste Cuando viste Ya El tema Pepe En los Bilbo Al número 5 Está bien ahí Oye bien Oye bien Lo que te voy a decir Los Pepe están con todo Con todo Te lo voy a decir en español Que tú me entiendas Eso carajito ¿Tú sabes por qué yo lo apoyo? Porque ninguno de los dos Son de nada O sea que fue la música De ellos Que se metió Ya tú sabes Ellos no tienen el conocimiento De donde ellos están ahora mismo El Crow El Crow Tú eres loco mano No es costorra Ni la morrería Ni la pura Los Pepe Están a un nivel Que ellos mismos No lo conocen Ni los mismos manejadores Venga acá Nosotros en Nueva York Es verdad Los Pepe están a un nivel Que ellos mismos Ni lo conocen Es verdad Sí Están a un nivel Están por los tobillos Va a seguir ¿Qué nivel? ¿Cómo más huevo? También Pero ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? Dímelo Andean pisado los Pepe No han podido pisar Y que lo bacano Los Pepe no tienen dinero ¡Cállame la boca! Los Pepe no tienen cual? Sí No andan por la acera caminando No andan por la acera caminando Los Pepe son de algo Nada más por yo mencionarlo Tú hay que ande por la calle de algo No andan por la acera caminando Oye porque son de algo Oye porque son de algo Porque yo lo estoy mentando Automáticamente yo miento los Pepe ya son de algo Ah pero que tú tienes una putración como Como Sony ¿Eh? Sony ¿Qué tal Sony? Oye me arrastra para allá que te te esperas Lápiz motora Manito ¡Eh! Este fue de una rata que a ti está claro Una vez para allá Lápiz Inmediatamente la gente se quite de mí Yo no creo en amigos Yo no creo en pana Son dos traicioneros No te ven en la mala Solo en la buena Cuando hay dinero No confío ni en mi sombra Si te doy la espalda Es porque yo quiero Tú no eres real Solo porque me digas Que eres sincero Yo no creo en amigos Yo no creo en pana Son dos traicioneros No te ven en la mala Solo en la buena Cuando hay dinero No confío ni en mi sombra Si te doy la espalda Es porque yo quiero Tú no eres real Solo porque me digas Que eres sincero Por personas como ustedes Quiero vivir en el desierto Pa' no tener que cuidarme De enemigos encubiertos Si tú fueras mi vecino Duermo con los ojos abiertos Pues si tú te me abalanzas Quedo uno de los dos muertos Tú vienes de Tommy Jerry Ya yo me salto esos puertos Que son fieles Que son puros Que siempre paran contentos Pero yo nunca confío Fallaron el primer intento Doble cara No sonrías Si estás muriendo No sonrías Pero yo no me salto esos puertos No sonrías Pero yo no tengo que cuidarme Porque todo el mundo Que se me abalanzas Que se me abalanzas Gracias.